Pude dormir, porque no he sabido más de ti, pero de pronto vio venir, sí, pues el cartero que me trae nuevas de ti, de su maleta, de esa carta que me hará feliz. Ahí en el buzón, en mi corazón, me llevo el cartero, ya no podría soportar, tenerme que esperar, que tú volvieras junto a mí, hoy que escribes en tu carta, que junto a ti me vaya, no quiero quedarme aquí, por aquí podré vivir, pensando siempre que te tengo aquí, porque me llevo el cartero. El cartero, el cartero, el cartero. Ahí en el buzón está mi corazón, me llevo el cartero. El cartero. Ahí en el buzón está mi corazón, me llevo el cartero, ya no podría soportar, tenerme que esperar, que tú volvieras junto a mí. Hoy que escribes en tu carta, que junto a ti me vaya, no pienso quedarme aquí, por aquí podré vivir, pensando siempre que te tengo aquí, porque me llevo el cartero. detrás. Si, sí, 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 sí. Te llevo el cartero. ¡El cantero!